Con la llegada del verano del buen tiempo, nos preguntamos si en este momento de pandemia será posible, será seguro bañarnos, practicar nuestro deporte favorito, acuático, y ahí quería transmitir dos ideas básicas. Una es que es mucho más peligrosa la transmisión que pueda ocurrir por vía aérea que por el agua. Y además también es más peligrosa la transmisión que pueda ocurrir por contacto con objetos que hayan podido tocar personas que tienen el virus infectadas que bañarnos después de que alguien infectado haya entrado en el agua. ¿Por qué ocurre esto? Pues básicamente porque el agua, tanto de piscina como de mar, como de aguas continentales, los lagos, los ríos, tienen en su composición sustancias que matan, que inactivan a los virus. El cloro es clarísimo, en el caso de las piscinas, la sal también, es un agente antiviral conocido, menos potente que el cloro. Y en las aguas continentales también hay otros compuestos que se conocen que inactivan a los virus, también son menos potentes. En ese sentido, si hubiera que hacer una grabación de peligrosidad o una clasificación, la más segura sería el agua de piscina, bien saneada, evidentemente, con cloro, con zono. Otro, la segunda más segura sería el agua de mar. También hay por la sal y también por el efecto que ocurre de concentración, en este caso de dilución, porque el agua de mar es muy abundante y no, en principio, va a haber una mayor dilución de cualquier partícula viral dentro de ese cuerpo de volumen tan grande. Y en tercer lugar, el agua de ríos, de lagos, sería quizás la más peligrosa. Ahora, no tiene nada que ver un agua de mar, un agua de río limpia, un agua de río contaminada, con materia orgánica. Se sabe que la materia orgánica protege al virus. Y nada que ver también si ese agua ha sido, ha estado en contacto con un agua residual. ¿Por qué digo esto? Porque también los pacientes de COVID-19 se sabe que emiten, que liberan, mejor dicho, virus por las heces, en el cual también podría haber una vía de transmisión de esas aguas residuales. Otros factores pueden ser también la temperatura. Cuanto más temperatura, peor supervivencia del virus. O sea que, en ese sentido, nuestro termómetro corporal, a nadie en general le gusta bañarse en agua fría. El agua más cálida va a tener menos carga viral, en principio. Y, finalmente, me gustaría recalcar esas dos ideas iniciales. Lo que va a ser más fácil, la transmisión del virus se ocurre por vía aérea, por gotículas respiratorias, por aerosoles, que por la vía acuática. Y que también hay que tener cuidado con esos objetos que han podido estar contaminados por personas que tienen el virus infectadas. Podrían transmitir la infección. En ese sentido, cuidar las medidas de distanciamiento físico, cuidar la higiene de manos, el uso de hidrogeles alcohólicos, es, por supuesto, muy aconsejable. También en circunstancias en las que vayamos a estar cerca de personas con sospecha de tener COVID-19. Gracias. 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 Gracias.